Algoritmo simplex de tabla. Enfoque algebraico. La búsqueda a través de los puntos extremos. Un problema de programación lineal bidimensional define una región plana cuya frontera está formada por segmentos de recta o semirrectas. Esta región plana se conoce como región factible. Como podemos ver, la primera restricción genera la siguiente región factible. Luego, la segunda restricción acota la región factible anterior. La restricción número 3 genera un nuevo segmento de recta que acota aún más la región factible. Finalmente, la restricción número 4 genera la región factible definitiva. El objetivo es encontrar entre todos los puntos del conjunto factible el punto o los puntos que optimicen la función objetivo. Tal solución factible es una solución óptima y constituye la solución del problema de programación lineal en cuestión. Si el problema lineal consta de una restricción menor o igual, la transformamos en igualdad añadiendo una variable de holgura h sub i. Si el problema lineal consta de una restricción mayor o igual, la transformamos en igualdad añadiendo una variable de exceso e sub i y añadiendo la restricción de no negatividad e sub i mayor o igual a cero. Algoritmo simplex Empezar con una solución básica factible, por lo general cero cero. Moverse a una mejor solución básica factible que mejora la función objetivo. Parar cuando la solución básica factible es mejor que todas las soluciones básicas factibles adyacentes. La solución es óptima. Ejemplo tabla simplex En la primera fila, se anotan los coeficientes de la función objetivo igualada a cero. Luego, se anotan los coeficientes de las restricciones igualadas a su valor original. x3, x4 y x5 son variables de holgura para el problema original. Se comienza por lo general con la solución inicial x1 igual a x2 igual a cero. Por lo tanto, las variables x3, x4 y x5 toman los valores 12, 6 y 8 respectivamente. Primera iteración. Paso 1. Paso 1. Seleccionar una nueva variable que entre a la base. Tomar la variable no básica que tenga el valor más negativo. Paso 2. Seleccionar una variable básica que salga de la base. Tomar la variable básica que tenga la razón más pequeña del lado RHS, dividido por el coeficiente positivo de la variable en cuestión. Paso 3. Usar operaciones fila para encontrar la nueva solución básica factible. Es decir, el elemento pivote se debe hacer 1 y el resto de la columna debe hacerse 0. Luego, hemos avanzado de la solución inicial 00 a la solución 60. Segunda iteración. Tomar la variable no básica que tenga el valor más negativo. Encontrar la mínima razón del lado RHS, dividido por el coeficiente positivo de la variable en cuestión. Usar operaciones fila para encontrar la nueva solución básica factible. Es decir, el elemento pivote se debe hacer 1 y el resto de la columna debe hacerse 0. Luego, hemos avanzado de la solución anterior 6, 0 a la nueva solución 10, 2. Como no existen más variables no básicas negativas, la solución es la óptima. El valor de la función objetivo es 68 con x2 igual a 2, x1 igual a 10, x5 igual a 6 y x3 igual a x4 igual a 0. También se pueden resolver problemas de minimización. En este caso, solo se debe multiplicar la función objetivo por menos 1 y resolver un problema de maximización de la misma forma en que se acaba de explicar. Por ejemplo, tenemos un problema de minimización con dos restricciones menor o igual. Por lo tanto, debemos agregar variables de holgura x3 y x4. Antes de desarrollar el algoritmo simplex, debemos multiplicar la función objetivo por menos 1. Luego, ingresar en la primera fila los coeficientes de la función objetivo igualada a 0. Posteriormente, se desarrolla el método de la misma forma que vimos anteriormente. Posteriormente.